Música 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 Eso es para que nos pagones se descanales. Tenemos mucho dinero para 20 millones por mes, y a un millón por mes, tenemos que pagar un millón por mes. En su pareja, hay un financiamiento, y a un millón por mes financiaciones, empezamos a un millón por mes 50 millones. Y eso es sólo que si podemos tener que pagar. Sabes por qué? Un descarga y un descarga. Cuando se conoce el presidente de la OTA, nos hicimos en efecto. Porque si yo soy, si yo soy de la mujer, me lo sabía. Me olvidaba que mi carrera, si me manqué 100 francs, no me lo comprena. Si yo soy de la mujer, si yo soy de la mujer, me lo sabía. Tanto que yo soy de la mujer, me lo sabía que yo soy normal. Yo soy de la mujer, ¿cómo me dijo que yo soy de la mujer? Porque si alguien trabaja, tiene una persona que tiene una persona que tiene que irse a su familia. Y como Dios le ha dejado, me ayuda. Yo soy agent de trésor, yo soy agent de recouvrement. Así que hay una collectividad local. La mairie de la Ouest, la mayor es la comunidad. La gente de la Tcharaycor, la mayor es la comunidad. y eso es lo que me gusta Y eso es lo que me gusta y lo que me gusta porque si me gusta mi padre me gusta porque mi padre me gusta me aceptó porque me aceptó que si me aceptó Dios me hizo la bien porque si me dañe una sección que me comprometece que me rende un cheque de 100 millones no es para nada La gente lo hizo. La gente lo hizo mucho. Si yo le dijeron, la gente lo hizo mucho. La gente lo hizo muchas formas. Céréales locales, peintures, jardines, micro-jardines. Todo lo hizo. La gente lo hizo. Praticamente, la gente lo hizo un diploma. Praticamente, la gente lo hizo un diploma. Ellos le hizo un diploma. Évangé. Por el apoyo de 3FBT. Ellos le hizo un diploma. Ellos le hizo un diploma. Me lo hizo un diploma. Un diploma de la gente. Mi escapó. Mi escapó. Mi escapó. Mi escapó. Mi escapó. y obtuvieron 500 mil habitantes y obtuvieron 500 habitantes y obtuvieron una obra de fome pero eso es realmente que ellos se ven a hacer solo para la fome la formación se desarrolló si tienes que tener una obra los trabajos si te descompañicos te descompañicos por que si nos trabajas las fome ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.